¡Buenos días! ¡Buenos días! Hoy es 19 de septiembre, son las 7 y 20 de la mañana. ¿Y qué tenemos? ¡Blog! Hoy tenemos blog, así que nada, me voy a acicalar, darme la carita y esas cosas, y vamos a despertar a los chicos. Y hoy un día de rutina con, ¿no? ¿Con maca o qué? Así que nada, vamos a ello. ¡Buenos días! ¡Cendemos la luz, por favor! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hija, me mira con cara de qué haces, mamá! ¡Hay blog! ¡De YouTube! ¡Bien! Vamos a sacar de la ropa a Jamesito. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, abuela! ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay hoy, abuela? ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay hoy? ¿Para desayunar? No, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo, abuela? Un blog, ¿no? ¿Entonces qué hay hoy? ¡Blog! ¡Ah, blog! Vaya emoción, le pones en la mañana. Estoy en el tiempo levantada, hija. Abuela necesita tres horas y media. Hay los pelos. Los pelos de loquina. Yo me voy a preparar mis cafés valentus, que básicamente se... Estoy poniendo mantequilla, Robo, ya me diréis. ¿Hay azúcar o mermelada? ¿Qué queréis? Bueno, yo abro agua caliente. Cojo el café. Esperaros. Yo le he hecho leche de avena, ¿vale? Se puede tomar con un chorrito de leche vegetal. ¿Vegetal? Dime, mi amor. En vasos, al agua. Y ahora voy, ¿eh? Ya sabes lo que quieres, la tarjeta del hormiguero. Bueno, ahora yo me tomo el cafelito y los chiquillos desayunan. Yo desayuno más tarde. ¡Gracias! ¿Cómo os explico esto? Viene mi hijo... déjame comer... páralo, páralo, para ver el nombre. Viene mi hijo mayor, casi 17 años, ¿eh? Espera, espera que se va a bloquear el móvil. Ah, espera que se la googlea. Os lo explico. Viene y me dice, mamá, escucha esto. Y me da el pinganillo. Y entonces me da para escuchar... No, la otra que me has puesto. Esa misma, pero va más rápido. Ah, From the Start de la UFI, ¿vale? Ahí lo tenéis, From the Start de la UFI. Si tenéis curiosidad, ir a escucharla. Y entonces entenderéis que yo, como madre, colase cerebralmente. Porque, claro, a mí me ponen esta canción que es como una bossa nova. No sé si conocéis ese tipo de música brasileña, así. ¿Sabéis? Como con maraquillas y en plan ukeleles y demás. Y te pasa de esto a... Hardcore. Entonces, yo como madre, ¿qué hago? Pregunto. Llámame loca. A él le encanta. Es que me pasa de chunda a chunda. A hip-hop del duro. A... Pero si oye la música. Sí, la oigo yo. Es que no la puedo poner en YouTube porque si no me... Me... Cancelan. ¿Qué hago con esto? Así lleva motivado desde hace un rato ya, ¿eh? Pero es que si escucha la música... Sí, no se ha puesto ni los calcetines. Mira, mira, dándolo todo en el baile. De verdad os lo digo yo. Estas cosas son las que como madre de adolescentes no entiendo. Mario tres cuartos de lo mismo. Mario te viene lo mismo con un paquito el chocolatero. Que te viene con una bachata. Sí. ¿Sí o no, abuela? Sí. Que te viene... Cookie, para. Que te viene con un punta, 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 así. Efectivamente. Entonces, bueno, yo lo comento aquí, lo voy a dejar en constancia. ¿Qué hacéis? Cuando vuestros hijos... O sea, son tan, como dirían en Sister Act 2, tan eclécticos, que no eléctricos. Dublínia, eso va por ti. Así que nada, ahí estoy, tomándome café y mi hijo escuchando a Bossa Nova de esta red. En fin, es lo que hay, no pasa nada. Abuela rellenando botellas de agua. Así es la vida, Mari. No vamos a hacer... Abuela, ahora te la pongo a ti. No. ¿Qué quieres? Te va a gustar la abuela, para tocar. Ah, vale, venga, ven. Dale buenos días, dale buenos días. Buenos días. Lo siento, pero no. El niño de la eterna sonrisa, ahí lo tenéis. ¿Ya está el vestido? ¿Ya está el vestido? No, me pongo los zapatos. Los zapatos, vale, pero los zapatos me dan igual. No te los pongas todavía que es temprano. Te has echado todo, desodorante, todo, no te calces, tú, a tu ritmo. ¿Cómo pica? ¿Qué? ¿Qué motices? Mi hijo, que está secando el qué. ¿Qué? ¿Qué estás? ¿Qué? ¿Por qué está secando el calcetín? ¿Qué día tenemos? Pero si ahí arriba calcetines secos. No me la pongas, ¿no? Que te va a gustar. Que no, de verdad, Javi. Bueno, vamos a vestir a Williamcito, ¿verdad, cariño? Ya está con la camiseta, ahora vamos a poner los calcetines. Porque está disgustado, está disgustado porque no tiene vaqueros, ¿verdad, hijo? Porque no están limpios y entonces él quería ir con vaqueros. No, porque yo ya me ha dicho que te los ha buscado, pero no están. Entonces no se puede uno poner a llorar por los vaqueros. Bueno, vamos a vestir a Williamcito. Y Jace está hasta con los zapatos, ¿no? Sí. Estás lavando los dientes. Jollywooda, puedes ver. Y tú no tienes nada. Aquí tenemos a Georgia. Mi chico, es que está cantando y le estoy interrumpiendo todo el rato, ¿verdad, hijo? Un poquito. Pero es que si no, YouTube me castiga, ya lo sabe. Pero quería despedirse. Adiós. Quería despedirse. Guapos. En fin. A Georgia le hemos hecho una coleta. Se la hago doble, un poco aquí y otra aquí, porque tiene todavía el pelo corto. Y si no, no la... Se me suelta. Sí. ¿Tengo buenas soquitillas blancas? No, bueno, no sé si hay lluvia hoy, como quieras. No sé si va a llover. Yo con estos días no me ha arreglado. Es que tiene unas zapas nuevas, pero claro. Pero tiene que ser. Son blancas de calcetín. Bueno, de estas que se han puesto ahora de moda. Está muy de moda. Están un poco sucias. Ay, están un poco sucias. Las ha llevado un día al cole. Un día. Son de este estilo, ¿no? Que son de calcetín. Hola. Las tiene sucias, no asquerosas. Y entonces, ¿qué pasa? Que le dije que cuando hoy lloviera, pues no las usara. Es verdad que hoy no sé si da en lluvia. ¿Lo puedes mirar, mami? Sí. Póntelas, yo creo que... Yo creo que hoy daba en lluvia, eh. No, yo creo que no. Bueno, le dije que si llovía no, porque... Claro, eso es un calcetín. Es que eso, a mínimo gotica que le caiga, claro. A la mínima gotica que le caiga... Pues venga. Voy a mirar en el otro. A mirar. Tenemos a la abuela sentada ahí. En principio no llueva. ¿Cómo? Aesthetics son muy así. No dan lluvia hasta el jueves, Georgia. Ponte luego esa. ¡Viene aquí que se baña! ¡Uy, mi chico guapo! Dame beso. Dámelo tú. Guau, beso. Georgie. Adiós. ¡Ay! Adiós. Di adiós. Adiós. Y ahora me toca a Jensito, que se estaba poniendo el jersey. Adiós. ¡Uy! Se baña. A ver. La abuela también quiere darme beso. ¡Ay! Sí, yo también. Adiós. ¡No! Gracias, abuela. Di adiós, di adiós. Bueno, que viene ahora, pero vamos. Que parece que se vaya al fin del mundo, pero no. Vienen diez minutos. En fin. ¿Mamá? ¿Qué me falta? ¿Habéis llevado... ¿Habéis cogido el agua? ¡Yes! ¿Habéis cogido la merienda? Se va a echar perfume. Que tiene un perfume. Y se va a echar perfume. ¡De night! Pues ya me he quedado. Ay, yo no me he cogido abrigo y no sé si no voy a pasar frío. Abuela, cógete algo. En fin, que se van ahora y volvemos. Ahora se han ido. Me toca recoger. Voy a recoger la ropa, fregar el desayuno, limpiar la mesa y cuando termine, que habrá pasado ya un ratito, pues ya puedo desayunar yo después del café. Os pongo con musiquita, porque me voy a poner yo la radio y como no podéis escuchar la radio, porque si no me quitan el YouTube, pues os pongo esto así en velocidad rápida, para que veáis esto. Pero yo puedo estar escuchando musiquita. ¡Gracias! 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 Me está dando todo el reflejo de la mesa. Bueno, es que voy a desayunar. Ya he terminado. Me quedan ahí unos cuenquillos, pero bueno, ahora los limpiaré. Pero tenía hambre. ¿Y qué voy a desayunar? Pues un poquito de pan con queso, que sabe a beso. El quesito, tenéis la receta, os la dejo en la del vídeo de descripción. Tenéis la receta en TikTok. Con pan y un poquito de tomate. Eso es. Y un vasito de agua, porque como ya me tomo el café Valentus, pues la verdad es que ya no me hace falta tomarme más café. Voy a bajar la presión, que me está dando todo el reflejo. Voy a desayunar. Así quedan las tostaditas. ¿Eh? Qué bonitas. Un vasito de agua. Y este es mi desayuno. Ni tan mal, ¿eh? La abuela me está echando la bronca. Pues bueno, voy a colocar... Porque se la merece. Uy, uy, uy. Vamos, voy a hacer una recetita para TikTok de tarta de manzana. De tarta de manzana. Voy a sacar los hojados tres. En mi caso cuadrados. Pero porque mi molde es cuadrado, entonces me es más fácil amoldar los cuadrados. Manzana. Y yo voy a coger una manzana de estas un poco... O sea, verde acidita. Un poco acidita. Para que no quede tampoco muy... Voy a por leche. Que la tengo aquí. Leche, maicena, vainilla, azúcar. Voy a poner azúcar también. Azúcar. La maicena, que ahora la cojo. Voy a pelar las patatas. Oye, las patatas digo yo. Sí, las patatas. Voy a pelar las manzanas. Ah, bueno, no, casi que voy a... Vale, yo me entiendo a mí mismo. Tengo ahí cortadita la manzana. Lo he dicho en el vídeo, pero os voy a contar aquí. La abuela se ha enfadado conmigo porque dice que lo que he hecho no es amarillo. Abuela hace la crema pastelera y ya sé que lleva huevo. Pero yo no hago sin huevo. Yo hago crema maicena, si quieres llamarlo. Y la abuela tiene un drama porque no es de color amarillo. Que le eche colorante, me dice. No voy a echar colorante, que no pasa nada porque sea de otro color. Pero ella le da angustia vital pensar que la crema de debajo de la manzana no va a ser amarilla. ¡Mari Carmen! No voy a gastar huevos en una crema pastelera, que están muy caros. No es broma. Yo nunca la he hecho así, ¿vale? La crema pastelera... Yo no es crema... Yo es que tampoco le llamo crema pastelera. Es la crema de la manzana. Yo esto lo aprendí, que es lo que no entiende la abuela. Cuando yo fui a Londres, estuve en una casa tres semanas de una señora. Y la señora lo hacía allí así. Esa señora en concreto. Pues yo me lo aprendí así y así la hago yo. También la hago de moras, la hago de frutas y siempre la he hecho así. Pero abuela no. Le echa huevo y para ella es el drama de la historia de la humanidad que esa crema pastelera no sea amarilla. En fin. Voy a echarle a la manzana una gotita de limón para que no se me ponga muy mustia. Aunque va a ir al horno, no pasa nada. Pero bueno. Luego a la tarta yo le voy a hacer una capita, que a mí a nosotros nos gusta mucho hacerle una capita. Abuela la hacía con mermelada. Yo le voy a hacer, y vuelvo a repetir, la técnica que usaba esta señora, que es como una gelatina. Pero no os imaginéis, que os lo veo aquí, os voy a dejar igualmente el vídeo en la cajita de descripción de TikTok. No os imaginéis un capón de gelatina. O sea, tú haces una gelatina, que ahora veréis cómo la hago, y pintas. Una vez hecha la manzana, he cocido todo y he hecho todo, pintas y enfrías. Y entonces se queda como una gelatinilla. Pero escuchadme, de verdad, no os imaginéis el mazacote de... ¿no? ¿Vale? Así que nada, vamos a esperar y a ver qué pasa. Mientras tanto me tiene abuela la Susana Griso. ¿Qué es eso? Una bandera. Una bandera blanca. ¡Me rindo, me rindo! ¿No? Sí. ¿Y mi Willy Chitón? Un beso. ¡Ay! ¡Muente cómo esa cara! Bueno, yo ahora voy a hacer la comida. ¿Qué voy a hacer? Coliflor con patata, besamel y huevos fritos. Una cosa brutal que ahora os enseño. Pues nada, nos vamos a poner aquí, mano y mano, la abuela y yo. A pelar patatitas. Ya os digo, para hacer brócoli con patata, besamel y unos huevos fritos así encima. ¡Buenísimo, Ana! Eso es... A ver, si tuvierais ya unos taquitos de jamón, ya directamente morir de amor. Pero como ahora mismo el aceite de oliva y el jamón serrano, eso es para otras personas. Incluso, ojo que yo me estoy tirando la pelota ya usando patatas, que eso ya es otro nivel, ¿eh? Pero bueno, que no, jamón de york no. Digo, jamón serrano. Jamón de york no voy a echar. Está, vuelta la borrarría. Tienes jamón de york ya. Si no te ignoro, no será por algo. Vamos a pelar patatas. Es que la abuela... La abuela y sus cosas. Que voy a pelar patatas. Me veis así. No puedo hacer de otra manera. Voy a cortar las patatas. Tengo a los dos pequeños en la ducha. A William y a James en la ducha. Voy a cortar las pataturris. Si encuentro en el cuchillero, es esto. Siéntate. Califlower. Bien de califlower. Dos kilos de califlower. Dos cada. Voy a cocerla y volvemos. Aquí tengo la verdurita. Se está cociendo. Voy a probar la patatilla. A ver, que os dejo ahí un momento. Os dejo ahí un momento. Voy a probar la patatilla. A ver si está... A ver si está... Y la coliflower. La coliflower va bien. Bueno, pues nada. Un par de minutos a la cama. Cocer. Y volvemos para hacer la bechamel y luego fritos. Bechamel. Y voy a hacer los huevos fritos. Así quedan huevitos. Con la patatita y la... O y corcholis. La coliflor, la bechamel. Y los huevitos. Ahora los parto para que se caiga la yemita. Así que nada, vamos a comer. Bueno, bueno. 4 menos 20. Estamos descansando. Los mayores están arriba viendo la tele. Aquí tengo a Willy. Que está viendo conmigo la peli de Venom. Tum, tum, tum. Y ahí tengo... A Herrera. ¿Dónde va a estar? Ahora vamos a descansar un poquito. Y luego volvemos con más. ¡Un paquete! Os voy a hacer el unboxing. Que lo tendréis aquí en la cajita de descripción. Unboxing. Que lo tendréis aquí. Y vais a ver qué es. En TikTok. ¡Ay! ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Unboxing. ¿Unboxing? Es que no sé lo que es unboxing. Bueno, tú di unboxing. Ah, bueno. Unboxing. Básicamente, me he comprado una cosa. Y quiero enseñaros el qué, por qué, cuándo y dónde. Lo vamos a abrir. Sí. Si es que puedo decir mal, señores de Amazon, que me han tirado el paquete por encima de la puerta. Será. Wherever will be, will be. Hombre, viene bastante bien. Sí, menos mal. También te lo llevo. Bueno, sí. Y también. Viene mal. Ale, otra. Otra. Jesús. Escucharme. O sea. ¿Qué me he comprado? Yo sé lo que es, evidentemente. A ver. Pero quiero daros la emoción. Yo también sé lo que es. Sí, esta vez lo sabe estar, abuela. Sí. Lo sé yo también. Pero. Mamá, ¿sí es mío? Yo verlo no lo he visto. Sé lo que es, pero no lo he visto. Qué tonta es. No, no. Ah. Es una corta fiambre que la quería yo hace tiempo. Hace tiempo que andábamos buscando una. Hace tiempo que llevaba yo buscando una. Porque no son. Y claro. Ah, qué chula. Yo no la había visto, ¿eh? Ahora tengo que averiguar cómo funciona. No pasa nada porque, sí, la montaré y os diré porque no sé cómo funciona. Pero vamos a ver. Es de Ufesa. Está en Amazon, si queréis. Os dejo el link. El link, sí. Y luego tiene medidas. Bueno, es que no me lo he estudiado. Sí, pero. A ver, realmente era como la que entraba dentro de nuestro presupuesto. Exactamente. Evidentemente hay categorías mucho mejores. Y también las hay mucho peores, ¿eh? No te quites aquí. No, estaba mirando que es que aquí tienes un plástico también. Pero os voy a dejar el link aquí, la cajita de descripción, ¿vale? Es súper chula. La verdad es que está muy bien porque no abulta nada. La tengo que probar, evidentemente. Hay que probarla, sí. Y tengo que averiguar cómo funciona qué y de qué. Y es estrecho. Aquí tenéis, además aquí te vienen las medidas. Bueno, no sé. Tengo que estudiarme, pero estoy muy emocionada. Me la he comprado yo, ¿eh? Por si quedan dudas. Y ya lo había comentado. No es una colaboración ni nada de esto. Ni nada. Que nada, que no es así. Les van a hacer el unboxing. Cogeremos. Buenas. Aquí estamos. Son las 5 y 10. Yo soy yo con pincel. Sí. Esta señora está haciendo los deberes porque James ya ha terminado. Ella ha empezado a hacerlos antes de comer. Lo que le da tiempo, pero lo que no, pues estamos terminando ahora. Porque ella se va a patines ahora. Hay media, hacen los demás días. Para que voy a hablar yo y que se me oiga. Absurde. Que decía que ella hace ahora los deberes súper temprano. Porque tiene patines. Pero se tiene que ir a tiempo. Así que... Está merendando a mi niño. Jamón y queso de mamá casero. Queso de mamá casero, ¿no? Que os voy a dejar la receta aquí abajo. Es la que tiene. En la cajita de descripción. Pero, ¿qué pasa con el jamón? Que se lo ha cortado mamá también con una máquina nueva. Ay, enséñalo, enséñalo. Atención a la perfección de sándwiches de jamón. Mira, se ve por aquí el quesito, el jamón. Queso casero y jamón cortado por mí. Es que ya estoy que lo tiro ahora. Yo ya de aquí, de aquí ya no sé qué va a salir. Bueno, mi hija que va en patines. Porque se va ahora a patines como está de alta. Soy un capó. No, pero en verdad, en verdad, lo que coges. El queso brutal, ¿no? Todo el sándwich. A ver, son las 7.42. A ver cómo nos sabe. Bueno, ya seguimos con el tema de la tarta de manzana. Porque resulta que la he colgado ya en TikTok. Y entonces ha ido un par de chicas que me han dicho que muchas más gracias. Una me ha dicho que gracias porque con huevo la crema pastelera a ella no le queda. Y la otra porque tenía... Su hermana es alérgica y entonces pues le venía muy bien la ideaza de hacerla sin huevo. Entonces ha salido otra vez la vuelta a la conversación. Y abuela igual. A ver si sabe igual. A ver si eso está bueno. No ha probado la crema porque yo la he probado. A ver si estaba bien de azúcar. Ya no ha probado, pero yo sé que está bueno. Y se le va a hacer el culo pesicola. No, ¿para qué? Ya está. No, porque para que tuviera más brillo. No le brilla lo suficiente y el color no es exacto. Es que me tiene con la tarta hoy hasta aquí. Me tiene. Es que no se nota la gelatina. Vamos a cenar macarrones. O sea, bueno, espaguetis que quiere Giorgio. Espaguetis. Espaguetis. Me voy a ir a hacer el Tropical Blast de Palantus. Que eso son las dos cosas que me tomo. Por cierto, si tenéis dudas. Me tomo el café a primera hora de la mañana y el Tropical Blast por la tarde. De tarde. Así que nada. Que la abuela con sus cosas. Pues entonces déjala en tu taquilla. Si es limpia, es para mañana. Es que no la ha usado. Bueno, que no me voy a matar. Que para cenar vamos a hacer una pastita con tomate. Y creo... No sé si hay unas salchichas. No, la tarta es para desayunar. Qué postre. Uy, qué de gusto se ha llevado. Está esperando. Para hacer el postre. Ha venido ya la chica que tenía que... Bueno, que estaba vendiendo yo una cosa en Wallapop y ha venido a recogerla. O sea, que muy bien. Estupenda, muy maja. O sea, que fenomenal. Y ahora nada. Hemos estado haciendo deberes. Giorgia ha ido patines. Se ha vuelto. Qué rico. Yo estaba aquí en el sofá con Williamcito, que lo tengo aquí a mi lado. Y James viendo una peli. ¿Cómo se llama la peli? Se llama... ¿Se ha vuelto a dormir? No. ¿Cómo se llama la peli? Dale, ok. Más allá de la luna. En Netflix, ¿no? Sí, de Netflix. Va de que una chica... Hay una chica y un chico... Y entonces un chico se va a la tierra y la chica se va a la luna. Ah, es que es como una fábula china, creo que era, ¿no? O algo así. Sí, es de China. Japonesa. Bueno, China, japonesa, asiática. Vamos a dejarlo ahí porque no te sé decir. ¿Y entonces? Y entonces cuentan una historia de una pareja que se amaban y se separan. Se separan. Porque hay arena y protección así que en vez al chico. Bueno, da igual que está muy bonita. La tenéis en Netflix, más allá de la luna. Si os interesa. Es de dibujitos, ¿eh? O sea, no... En vuestro cuarto es de dibujos. Y muera mucho. Lo digo por si tenéis dudas. Así que nada, ahora cuando vaya a hacer la cena, como veis, pues un día muy tranquilo. Tampoco... Abuela ha llevado la ni chiquilla patines porque como yo tenía que quedarme para... Porque venían a recoger el cacharro, pues ya está. Así que nada. Que no vemos ahora porque tampoco estamos haciendo nada interesante. Pero bueno, para que veáis mi día de rutina de cole, que os gusta mucho. Bueno. Voy a poner la pasta. Ya he puesto el agua. Me estoy quedando afónica. ¡Qué paredes! Voy a sacar el tomate, también. Tomatito frito. Tomatito frito. Y listo. ¿De cuánto está la cena, Orsena? Buenas noches. Son las diez. Todos están ya dormiditos, acostados. Yo he terminado de fregar y recoger. Nos vamos a la cama. Espero que os haya gustado. Que ser felices. Que gracias. Y que os quiero un joyón. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!